El pan de la Palabra Queridos, amados hermanos y hermanas, nos encontramos de nuevo para compartir el pan de la Palabra, el alimento que desde la Palabra de Dios se hace para nosotros fuerza y vida. Hoy nos regala un texto corto pero muy profundo del Evangelio de San Lucas, capítulo 11. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz y dijo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, Mejor, dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor. En la escuela, en el colegio, mucho antes de Nacho Lee y estos libros para aprender a leer, ahí me tocó aprender en un libro supremamente entretenido que titulaba La Alegría de Leer. Sí, y lo invitaban a uno a leer porque traía unas historias fascinantes, estupendas, ¿verdad? La alegría de leer. Yo te invito para que tengas alegría de leer la Palabra de Dios, que tengas alegría de escuchar, de repasar, de rumiar, de saborear la Palabra de Dios. Alegría de leer. Pero Jesús dice algo muy concreto en el Evangelio de hoy. Dice, pero no basta escuchar. Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios. Y no es que esté negando el amor de su madre, sino que le está poniendo como ejemplo. Ella es la que escucha perfectamente la Palabra. Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso, entonces, junto a la alegría de leer, debemos tener la alegría de creer. Es decir, de actuar de acuerdo a la Palabra. Que no solo sea escuchar, que sea también hacer el esfuerzo de actuar, de hacer. Es decir, de creer, porque la fe se manifiesta en las obras. Señor, concédenos no solamente tener la alegría de leer, sino la alegría de creer y vivir siempre en tu gracia. Nos acompañe tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.